Hola, soy Cristina, os voy a enseñar cómo hacer un diente mellado. Yo lo que tengo aquí a mano es aqua color en negro, podríais utilizar también eyeliner, pero bueno, que sepáis que en tiendas especializadas de maquillaje se vende un producto especial para eso, que nos ayuda a que no se vaya con la saliva y a que aguante todo el día. Maquillamos todo el diente de negro, que no haya zonas en blanco, que quede completamente maquillado. Podemos hacer uno o podemos hacer varios. ¡Gracias!